La banda virtual de rock alternativo Gorillaz hizo explotar de euforia a las más de 20.000 personas que asistieron la víspera al Palacio de los Deportes. La impaciencia dominaba los presentes en el domo de cobre, pues deseaban ya escuchar a su banda favorita, y como señal encendieron la luz de sus celulares para iluminar la penumbra del recinto. Concierto del grupo británico rock alternativo Gorillaz en el Palacio de los Deportes. Guión Notimex barra L-Universa y gritaban, silbaban y no fue sino media hora después de que los cuatro integrantes de la banda británica saltaron a la pantalla, mostrando una leyenda con grandes letras, Hello. Mientras que Damon Albarn, el líder del concepto, así como músicos de un coro, aparecían en el escenario para interpretar el tema M1A1, haciendo que el lugar se estremeciera. Al contrario de sus inicios, en donde solo aparecía la banda virtual en escena, mientras que la real se ocultaba tras bambalinas, con el objetivo de incrementar el misterio de quién era la voz detrás de los personajes. En esta ocasión 2D, Noodle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs, le cedieron la batuta Damon Albarn. La emoción crecía cada vez que los cuatro integrantes de la banda virtual aparecían en pantalla interpretando sus grandes éxitos, acompañados de luces que iluminaban y jugaban al ritmo de cada canción. Corilas desgranó una treintena de canciones, una tras otra, los presentes nunca dejaron de cantar ni bailar, en ningún momento, entre los temas que se escucharon destacaron, Tomorrow Comes Today, Magic City, 19-2000, Humility, Melancholy Hill, entre otros. La agrupación sorprendió con muchos invitados, que fueron apareciendo durante toda la noche, para cantar las partes de las canciones con las que colaboraron con Gorilas. Entre los invitados estuvieron Peven Everett, en Strobelite, y Amy Principia en Hollywood, Boat y a Brown en Dirty Harry. ¡Suscríbete al canal!